Hola, soy Robinson Luzardo, soy un venezolano que llegó aquí a Valencia hace dos años y de verdad muy contento de haber participado en el programa de competencias digitales que está ofreciendo hoy en día a la Cámara de Comercio, a las personas que somos mayores de 45 años, porque es un sector que si bien se le hace a veces difícil incursionar en una búsqueda de un empleo con este tipo de herramientas que facilita la Cámara de Comercio, es un plus, es un adicional que uno tiene para poder posicionarse en el mercado laboral. El curso mira estupendo, de verdad la calidad de profesores, el contenido, la forma como se ha estructurado, como se ha diseñado en los cuatro módulos, ha hecho que los alumnos o que los participantes que veníamos sin conocer, sin tener un conocimiento, al menos en mi caso, básico de lo que eran competencias digitales, a lo largo de estas cuatro semanas hemos adquirido al menos un dominio de cuáles son esas competencias digitales, cuáles son esas herramientas, plataformas digitales, que en el mundo de hoy sirven para bien aumentar un negocio o hacerte más atractivo en una oferta laboral. Personalmente, manejaba redes sociales, canales de comunicación en redes sociales, los básicos como un Facebook, un WhatsApp, y quizás con este curso lo que se me ha ampliado más el abanico de opciones en cuanto a canales de comunicación en redes que hay. Por ejemplo, aquí no hemos profundizado en cada uno de ellos, pero sí tenemos, nos han dado el conocimiento de cómo inclusive montar un negocio online para luego, si decidimos ser autónomos o tener nuestros propios negocios, usar toda esta serie de herramientas para potenciarlo y poder estar a la vanguardia en cuanto a tecnologías en el tiempo. Bueno, lo mejor ha sido básicamente el grupo de participantes con los profesores que nos han asignado. De verdad que cada uno de ellos maneja el contenido, manejan las redes. Y una cosa bien importante, a pesar de que nosotros somos mayores de 45 años, ser formados por instructores con menores edades a las nuestras, esto de verdad que ha sido un plus y algo positivo, porque de verdad que es la nueva generación la que maneja todo este conjunto de redes y maneja mejor la parte tecnológica, quien mejor que ellos, para instruirnos y para enseñarnos en este mundo tecnológico. Fenomenal. Yo diría que, como escuela de negocios, es una sede que cumple con todos los criterios para mantener a un grupo de alumnos para la formación, instalaciones impecables, profesores impecables, en fin, lo que dispone el sitio a nivel de logística, desde que uno entra, consigue un parking para estacionar el coche. O sea, de verdad que todo te da una comodidad, una flexibilidad, la pulcritud, la atención de la gente que te recibe, eso es algo que es indescriptible y valorable. Muy bueno, de verdad es una gran ayuda, sobre todo porque para las personas que ahorita estamos desempleados, hacer este tipo de cursos, yo sé que este tipo de programa tiene un costo, y ya que el hecho de que la Cámara de Comercio esté ofreciendo esta gran oportunidad apoyada por el Fondo Europeo, yo creo que es algo extraordinario. De verdad que venga, aproveche la oportunidad porque va a salir con competencias, de verdad que le van a hacer, le van a dar un distinto, le van a dar un plus a la hora de buscar alguna oferta a la de trabajo. Gracias.